Estamos en curazao de flow, estamos pasao, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazao Tomando una bala que te caiga atrás, tú dices que no da para ven y para esta pelea Almova hasta los dientes, la muera y la garganta Pasado de piqueta en la calle, nadie me aguanta El jefe la bestia, la para, la planta 300 mil dólares por party, nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba